Bueno, la verdad que ha sido muy buena, los primeros días la verdad que hemos tenido muchísimas colas, el primer día alrededor de 700 personas, bueno, ahora ha ido mermando, pero sigue la venta de entrada y realmente vemos que la repercusión por los artistas que vienen es muy buena, tenemos una alegría realmente muy interesante con artistas nacionales, internacionales, pero también provinciales, cuatro escenarios que van a estar simultáneos, así que creemos que va a ser una fiesta también con récord de personas que vayan, tenemos muchísimas provincias también que vienen a promocionar, ya nueve nos están confirmando que van a venir a promocionar turísticamente nuestra fiesta nacional del sol y sin lugar a dudas también algo importante que también el Consejo Federal de Turismo va a sesionar en San Juan el día 29, vamos a tener la presencia de los 24 ministros de turismo de toda Argentina y encabezado por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámenz. Tenemos entonces la presencia confirmada de Lámenz aquí en la provincia. Sí, sí, va a estar Lámenz, va a estar Yanina Martínez que es la secretaria de turismo y como te digo, bueno, todos los ministros de turismo del país van a estar en San Juan para el día 29 que vamos a sesionar en horario del mediodía y posteriormente se van a quedar a la noche final para compartir con el gobernador, la ministra y todos los sanjuaninos. Retomando la última puntualmente por el tema de entradas, ¿hay entradas agotadas en algún día, en algún artista en particular? No, no, todavía hay entradas, hay algunas zonas agotadas, pero todavía hay entradas así que, bueno, que se acerquen los sanjuaninos al Teatro del Centenario o por vía internet también se están vendiendo a muy buen ritmo y creemos que vamos a agotar sin duda.